Con moción entre los vecinos de Puerto Real, en Cádiz, tras lo vivido en el municipio gaditano tras declararse un incendio en el Parque de las Canteras este pasado domingo, que ha calcinado en torno a 60 hectáreas, según las primeras estimaciones. Con miedo porque yo vivo en la zona más hacia abajo, estábamos en casa comiendo con la familia y empezamos a ver la nube de humo, las llamas que salían por encima de los edificios. Y de repente estaba empezando yo a oler humo y veía una columna de humo enorme desde ahí. Y nada, en media hora ya estaba llegando a nuestras casas, así que fue en plan, nos vamos, no nos vamos, teníamos que evacuar, había mucho nervio. Fue horrible porque estábamos con las mangueras y tal, y yo es que veía el humo a nada, a 20 metros de casa, y digo que se va a quemar la casa, y yo ya agobia. Por el momento el plan Infoca continúa trabajando en el control del incendio, donde no están participando en estos momentos los medios aéreos, ya que su labor sería muy complicada con las fuertes rachas de viento de levante registradas. Que pueden generar humaredas, no quiere decir esto que se haya avivado de nuevo el fuego. Estamos pendientes, todas las agencias, instituciones y fuerzas de seguridad, pendientes para que eso no suceda. En este sentido, las autoridades han pedido a los vecinos de la localidad que eviten el acceso al Parque de las Canteras. Por la peligrosidad que conlleva y el riesgo de caída de ramas, de árboles, etc. Fuentes de la investigación han señalado también que todas las hipótesis continúan abiertas en lo que se refiere al origen de este fuego, que ha calcinado en torno a 60 hectáreas, según las primeras estimaciones, y donde no se ha descartado que haya sido ni fortuito ni provocado.